¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de este canal. Espero todos se encuentren muy bien en este día. Hoy en este video les quiero mostrar la manera de cómo obtener la Google Cámara o la E-CAN para su dispositivo Poco X6 Pro. Para los que no saben que es la Google Cámara, esta es una app de Google que principalmente ayuda a mejorar muchísimo las fotografías y los videos que lo hacemos desde la cámara de nuestro dispositivo. Como generalmente esta Google Cámara es nativa de los teléfonos Google Pixel, pero la podemos obtener fácilmente en cualquier dispositivo Android. Así que no se pierdan este interesante tutorial les estaré mostrando paso a paso y de esta manera obtener la cámara de Google para que puedan mejorar sus fotos y videos de manera increíble. Una vez mencionado esto, vamos con este tutorial. Lo primero que tienen que hacer será dirigirse al primer comentario de este video. Justamente ahí les estaré dejando un grupo de Telegram. Cuando estén en el grupo de Telegram van a encontrar estos archivos APK. Aquí tenemos entonces las configuraciones y la Google Cámara, la versión 8.9 y la versión 9.3. Podemos probar cualquiera de estos en nuestro teléfono Poco X6 Pro. Una vez que estemos aquí lo que vamos a hacer es darle en la flechita de descarga, esperamos hasta que se descargue completamente nuestro archivo y vamos a obtenerla ya aquí en nuestro Poco. Aquí le damos en la opción instalar, esperamos unos segundos y ya cargará esta opción. Aquí también les dejo lo que son las configuraciones para esta Google Cámara. Aquí le damos en esta opción, esperamos unos segundos y ya tendremos esta cámara de Google en nuestro dispositivo. Como pueden ver los pasos son muy sencillos para obtener la Google Cámara en nuestro teléfono Poco X6 Pro. Aquí ya finalizó el proceso, voy a salir a inicio de mi dispositivo y vamos a buscar la Google Cámara. Aquí la tenemos justamente, como pueden observar, vamos a ingresar y vamos a darle en permitir a todos estos permisos. Aquí le damos en listo, acá en la parte superior vamos a encontrar algunas opciones. Vamos a ver qué funciones y opciones nos extrae esta Google Cámara. Aquí tenemos lo que son las opciones de enfoque, Flash, Google AW, HDR, Frames, HDR, Mejor Toma, Temporizador, Proporción. Más acá tenemos más opciones de configuración. Vamos a ingresar en esta opción donde encontramos guardar ubicación, sonidos de la cámara, sugerencias de Google Lens, uso compartido en redes sociales, gestos, almacenamiento, configuración avanzada, donde encontramos aviso de lente sucia, control de HDR y más opciones adicionales. Más acá tenemos la opción de composición, controles manuales, foto, video, ayuda y comentarios. Entonces estas son todas las opciones que nos ofrece esta Google Cámara versión 8.9. Acá en la parte inferior lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a irnos con la primera opción que es visión nocturna, que nos ayuda a tomar fotografías durante la noche. Y también podemos activar aquí el modo astrofotografía para tomar fotos a las estrellas y a la luna. Esta función que es muy buena. Acá tenemos la opción de movimiento, larga exposición, barrido fotográfico. Tenemos aquí la opción modo retrato igualmente que funciona correctamente en este dispositivo. Tenemos acá lo que es la cámara 1X, 2X. Acá tenemos los lentes, el normal, el gran angular y el modo macro. Aquí tenemos la opción de video. Tenemos las opciones cámara lenta, timelapse. Vamos a poder utilizar igualmente los tres lentes. Y aquí tenemos los modos panorámica y foto esférica. Estas son todas las opciones que nos ofrece la Google Cámara. Ahora si queremos activar las configuraciones que les estaré dejando también en el grupo de Telegram. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que estemos aquí en el grupo de Telegram. Vamos a descargar estas configuraciones que está con el nombre de ConfineBSG8.9. Aquí le damos en guardar en descargas. Vamos a guardar entonces con el nombre de ConfineBSG8.9. Una vez que ya esté bien guardado. Regresamos a la Google Cámara. Aquí le damos en aceptar a esto. Nos vamos acá a la opción de la parte superior. Más opciones de configuración. Deslizamos un poco hacia abajo hasta encontrar la opción que diga ConfineBSG. Aquí lo que vamos a hacer es darle en la opción Load. Buscamos aquí lo que es descargas. Y vamos a encontrar ConfigBSG8.9. De esta manera amigos ya estamos activando las configuraciones. Que funcionan mejor en esta Google Cámara. También podemos probar la otra opción que les mencioné, la versión 9.3. Vamos a ver qué tal funciona y si tiene algunos cambios. Como pueden ver aquí está finalizándose aún la descarga de este archivo aplicado. Esperamos unos segundos más y les mostraré. Esperamos unos segundos y listo. Aquí le damos en esta opción. Esperamos unos segundos hasta que nos aparezca la opción Instalar. Y ya tendremos esta otra versión de Gcam en nuestro Poco X6 Pro. Este dispositivo que toma unas excelentes fotografías y se la puede mejorar mucho más con la Google Cámara. La Google Cámara que ofrece una mayor calidad de fotos incluso hasta en la noche o en lugares oscuros. Aquí le damos en Instalar esta opción. Ya tenemos entonces la 9.3 Gcam. Vamos a salir de aquí y vamos a probarla. Y igualmente le vamos a dar en Aceptar a todos los permisos. Y ya podemos utilizar la Google Cámara. Está un poco más lenta como pueden observar. Y listo. Aquí ya cargo. Aquí tenemos las opciones en la parte inferior. Entonces amigos. Ustedes pueden tener cualquiera de estos 2Gcam. Pueden probar cualquiera. Y ver cuál les funciona mejor. Eso ha sido todo el video amigos. Espero les haya gustado y les sirva. Hasta pronto. Se cuida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.